Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Vamos entonces con Antonio Dosco y aquí está en tu cara, me suena por lo que veo aquí. Vamos con la reacción. Estaba la mujer maravilla por ahí. Qué bonito me parece que va a ser solamente voz y piano. Nos faltó una noche de franera, de pijama feo y calcetín por fuera. De sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de todas las escaleras. Nos faltó una sabana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja. Un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós. Nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos. Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón. Y sobró lo de ser incapaces y es que a veces no afina ni rima el varón. Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y en tres horas y sobran me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. A ver, esto es un poema. Interpretado con la máxima pasión del mundo por lo que veo. Y por lo que pude sentir. Una voz permanentemente rasgueando. Que es un tono de voz que me encanta, que me gusta mucho. Y es un poeta este hombre porque creo que la canción es de él, ¿verdad? Es uno de sus últimos trabajos. Y qué mejor que también interpretar, o sea, escuchar esto solamente con su voz y el piano. Y el piano interpretado por... El piano interpretado por... No dice... No le puedo dar créditos al pianista porque también hizo una muy buena línea acompañando al señor Orozco. Mira, aquí dice, excelente interpretación. El pianista muy bueno. A ver si le dicen quién es. No, no le dicen quién es. Pero me gustó como se mantuvo como en una forma de recitado. Pero obviamente cantando. Durante los dos estribillos y coro. Y sobre el final ya veía que se... Ya veía venir algo más potente porque el piano comenzó a... A cambiar el tempo. Y ahí entonces Antonio subió su entonación. Para ofrecernos el máximo poder vocal. Y su máxima expresividad dentro de la canción. Para culminar nuevamente con algo muy tenue. Una última línea y un toque de piano sutil para... Para una canción que creo que le toca a bastante gente. Porque vi a gente muy emocionada ahí en el set de televisión. Y se ve además una interpretación muy sentida. Bueno amigos, una muy linda canción de Antonio Orozco. Entre sobras y sobras me faltas. En vivo aquí en el programa Tu Cara Me Suena. Les agradezco su atención y nos veremos en una siguiente reacción. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!